Falta poco para que acabe la primera parte cuando desde la grasa nos preguntan que qué estamos comiendo. Que no saben qué es. Eran pipas. En ocasiones así tienes dos opciones, ofrecer o hacerte el loco. Optamos por la primera. También había dos opciones más, enseñarles a comer o esperar. Optamos por la segunda. Se rinden, son de Austria y no tienen ni idea. Tras una breve demostración, solo se cómelo de dentro. Minutos después, austriaco número uno y austriaco número dos comen pipas sin parar. Hasta que de repente aparece en la grada austriaco número tres. Le preguntamos que si sabía comerlas y nos contesta que sí, claro, que como almendras, mira. Número dos le dice que no, que solo se come lo de dentro. Lo de dentro dice, ya me lo podía haber dicho antes. Mientras número uno y número dos iban viento en popa, un engrudo salado se apoderaba de número tres. Algo que le hizo gracia a número dos. Un experimento que nos permite concluir que dos de cada tres austriacos saben comer pipas.